Muy buenas amigas y amigos del canal, antes de comenzar con la noticia, si eres nuevo en este canal, puedes suscribirte que es totalmente gratuito, estamos a un paso de conseguir los 12.000 suscriptores, a ver si lo conseguimos, y si además activas la campanita, te avisará cuando publique un vídeo nuevo. Ahora sí, vamos con la noticia, Supervivientes 2023 se mete en un lío con sus dos concursantes estrella, Raquel Mosquera y Gemma Aldón, tras el veto de media seta diferentes famosos. Supervivientes 2023 está a punto de comenzar, sin embargo, antes de su estreno hay algo que todo el mundo se pregunta. A tan solo unos días de que comience su programa especial el 22 de febrero, hay dos concursantes sobre los que la audiencia se pregunta su cometido, y es que son de actualidad por personajes que están vetados en la nueva lista de media set. Raquel Mosquera es noticia desde hace meses por su mala relación con Rocío Carrasco y Fidel Albiac, a quienes ya no se puede nombrar y quienes ya no pueden aparecer en los vídeos de la cadena. Igualmente sucede con Ortega Cano, el ex marido de Ana María Aldón, y contra quien Gemma Aldón ha cargado en infinidad de momentos, y cuyo torero pasará a ser un fantasma en los contenidos de los diferentes programas de Telecinco. Tras muchas horas de televisión en los que eran los absolutos protagonistas de la actualidad, las altas esferas han decidido dejarles fuera de la ecuación, por lo que tendrán prohibido nombrarles y lanzarles zascas durante el directo. Con dos pesos pesados que han dado mucho juego en televisión y los diferentes medios de comunicación, llama la atención que puedan dar poco juego en la pequeña pantalla. No pueden cargar contra sus enemigos o al menos sus reacciones no estará previsto que se emitan en las galas, lo que provoca que su presencia en la aventura selvática genere menos expectación. Precisamente las cuentas pendientes que tienen en España ejercen como cebo para estar en supervivientes, pero el giro de volante de media set ha cambiado todo por completo. A Raquel Mosquera y a Gemma Aldón la dirección del programa les ha roto cualquier esquema, y ahora deben adaptarse a la nueva situación. Un giro de guión y movimiento que les obligará a reinventarse, y que puede conllevar a una disminución del interés en los espectadores. Ilusionadas por el reto que tienen por delante y deseosas de llegar muy lejos, ambas aseguran a su entorno estar felices por este nuevo proyecto televisivo. Son conscientes de que su interés venía en gran parte provocado por Rocío Carrasco y Ortega Cano, pero asumen este cambio y no les queda otra que adaptarse. Un handicap con el que no cuentan otros concursantes, y que puede ser entendido como un paso atrás de cara a su concurso, ejemplo de ello, Marta López Álamo, que podrá hablar abiertamente de su futuro marido, Kiko Matamoros o Arelis Ramos, madre de Julen Pereira, que podrá confesarse acerca de Anabelo sobre su hijo. A los nombres anteriormente mencionados se suman otros como Gloria Camila, Antonio David Flores o Marta Riesco, rostros conocidos sobre los que no se habla desde que una circular avisara a sus trabajadores de media set. Veremos, cómo se desarrolla el concurso, y veremos de qué temas hablan. Podéis dejar vuestro comentario, sea cual sea vuestra opinión, y si te gustó el vídeo, dale al like y nos vemos en un próximo vídeo.